Saludos Bueno, Ferrari preparó esta semana una jornada de pruebas para sus pilotos más aventajados en la Ferrari Drivers Academy, los cuales son Marcus Armstrong y Robert Schwarzman, que se intercambiaron la máquina SF71H, el automóvil de la temporada 2018 en el circuito privado de Ferrari, que es Fiorano Bueno, sin entrar en detalle, Ferrari dijo que tanto Robert como Marcus habían completado más de 200 kilómetros cada uno, una experiencia que es de mucha utilidad en su preparación de cara a la Fórmula 1 para los años siguientes Hasta aquí, todo dentro de la normalidad y lo esperable de un equipo poderoso que decidió temporadas atrás potenciar su programa de jóvenes corredores luego de años de existencia y sin ningún éxito Lo que ya no es bastante normal y resulta bastante llamativo es que los pilotos titulares Ferrari se hayan apuntado a esta prueba Bueno, se trata del Monegasco Charles Leclerc que se sumó este viernes al trabajo de Armstrong y Schwarzman tomando relevo a bordo del vehículo SF71H Como sabemos, en Monoplaza, que el mismísimo Monegasco conoce por pruebas, pero que no llegó a pilotar en ningún Gran Premio Porque pasó todo el año 2018 con el equipo Alfa Romeo, antes de entrar a tiempo completo en Scuderia Ferrari para la temporada que seguía Y bueno, Ferrari justificó este movimiento como calentamiento previo al Gran Premio Villa-Romaña Que va a tener lugar la semana siguiente en el circuito de Imola en Italia Que como sabemos está a pocos kilómetros de la sede del cuartel general de Ferrari en Maranello Ferrari no quiso dar más detalles acerca de estas pruebas ni del objetivo de estas mismas Ni tampoco está previsto que el español Carlos Sainz también se ponga a los mandos de la máquina roja Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao